Y en este programa no podíamos dejar de dar un repaso a la cultura del cine y es que el 2014 ha sido un gran año para la cinematografía latinoamericana gracias en buena medida a las políticas de cooperación. Argentina, México, Venezuela, Chile o República Dominicana son solo algunos de los países que han logrado cifras récord con sus películas y múltiples premios en los festivales más importantes. Un año histórico para el cine chileno con 45 largometrajes estrenándose comercialmente en nuestro país. El cine venezolano está viviendo un muy buen momento. No se aceptan devoluciones fue el film nacional más taquillero de la historia de México. Venezuela alcanzó los 4 millones de espectadores en sus películas nacionales la cifra más alta de la historia. Cifras récord y años históricos que son la constante del cine latinoamericano actual. De repente parece que las historias, las nuevas historias, están surgiendo desde Latinoamérica. Historias que cada vez alcanzan más temas y géneros. Tenemos ficción, tenemos acción, tenemos comedia, tenemos drama. Los temas cada vez se van abriendo más. En algunos países se están tocando temas más tabúos, de relación sexual. Una variedad temática presente en los principales festivales de cine. San Sebastián, Cannes, Berlín están introduciendo la cinematografía iberoamericana. Por algo será. El cine latinoamericano nutre la programación de los principales festivales y se alza con sus premios. La venezolana Pelo Malo en San Sebastián, la argentina Jauja en Cannes o la mexicana Güeros en Berlín son solo algunos de los últimos ejemplos. Premios que dan fe del estado de gracia de un cine latinoamericano al que, sin embargo, aún le quedan asignaturas pendientes. Todavía hay que luchar mucho para que esté nuestra película, por ejemplo, aquí en España. Hay que ir trabajando para que se entrecrucen más las relaciones y el visionado o disfrute del cine de los diferentes países iberoamericanos.